¿Con qué criterio escribo nuestro dolor si no se trata solo de una canción? ¿Con qué excusa te digo que tengas fe si yo mismo padezco la misma sed? Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador La libertad y el sueño del soñador Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Que flota de gigantes barcos de azul Habrá que conseguir para despistar La furia del terrible desdichador Para que no desdiche esta libertad Quizá en tu portafolio quieras guardar Durante algunos días esta ilusión Que lleva la consigna del amador Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, coraje Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Abre todas las puertas de par en par Para que el viento lleve adentro en tu hogar El polen bullicioso de nuestra flor Para que crezcan miles más de un millón Camina sobre el hambre, fuerza y valor Que la consigna crezca como el amor Y canta con nosotros nuestra canción Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón Americano crece a la luz del sol Coraje, coraje La unión hace la fuerza y un corazón La unión hace la fuerza y un corazón